Martín Fierro de Oro es para... Master Chef Celebrity, Telefe. Master Chef Celebrity Start A ¡Suscríbete! Gracias del primero al último de los compañeros y compañeras que hicieron este oro Hay tantas horas, tanto olor a milanesa, tanta pasión, tanta dedicación, tanto laburo ¡Vení, Denisse! ¡Vení, Pablo! ¡Todos los que estuvieron! ¡Wario, vengan! Somos una familia, gracias, Voxfish Gracias a ese canal, Dolly, Dolly, ¿dónde estás? ¡Dolly! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Andrea Martín, miren! ¡Andrea, vení! ¡Un minuto! ¡Vení! Muchas gracias a todos por acompañarnos siempre La intención siempre es seguir generando ese vínculo emocional Con todas las personas que nos siguen Y Masterchef Celebrity lo ha demostrado Así que muchísimas gracias, gracias Aptra Y felicitaciones porque esto es de todos ustedes Gracias a todos En el Día de la Familia, esto es una gran familia Gracias ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!